Y además le digo, yo te he pasado de edad, chicos, o sea, busquen uno más. Entonces, cuando salí de ahí, yo dije, ya está. Ya está, no me llaman más. Mi representante me dijo, ¿cómo te fue? Muy bien, le dije, mentira. Y a la semana, yo qué sé, estaba filmando en Areguá, Paraguay, una película, Mataron Muertos se llama, una ópera prima de Hugo Jiménez. Y me dice, mi representante, Jorge, ¿te quieren ver otra vez? Me dice, quedaron encantados con vos. Y yo dije, cualquiera. Entonces, cuando termina la peli, dije, iba a volver a Buenos Aires y ahí me tuve que quedar en corriente internado en el hospital Llano, de urgencia, por una vesícula que estaba inflamada y hasta me quedé un mes más acá internado. Así que después de esa operación me fui con una energía, 50% menos energía, hice el segundo casting y ahí quedé. Así que bueno, tuve que comprimir en un mes todo el tema de investigación de Monzón, así de trabajo, para ya estar al mes. Y después, ¿cómo fue el tema de ver los tics, justamente cómo se manejaba? ¿Hay videos, algo, digamos? Sí, 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 vimos muchos videotomos. Hay otro tema también. Lo que trabajamos con el director Jesús Braceras y con los productores es que no íbamos a buscar una imitación. No íbamos a hacer un émulo de Monzón porque ellos estarán conscientes de que Monzón es inimitable, por un lado. Y por otro lado, si íbamos a entrar en ese terreno, como hablaba, por ejemplo, íbamos a estar un año, un año y medio investigando. No, no, eso en una producción te puede pagar tanto tiempo. Por ejemplo, la gente de Maradona, ellos tenían un contrato y estuvieron seis meses preparándose. Ahí hubo una diferencia. Pero en mi caso, yo no, por mi imposibilidad, no... Mauricio, el monzón joven, él estuvo tres meses antes entrenando boxeo y con una coach actoral para la cámara, digamos. Pero en mi caso no tuve ese tiempo, así que... Cuando llegaron los primeros días de rodaje, literalmente estaba muerto de miedo, la verdad es esa. ¿Y algo del boxeo practicó, por lo menos? Sí, tuve que hacer, tuve que hacer, hice entrenamiento con Martín Koyi, el hijo del látigo Koyi. Sí, de hecho hice, yo no sé si cuatro o cinco encuentros con él, teníamos previsto hacer por lo menos cuatro o cinco más. Y se adelantaron algunas escenas y, bueno, yo hice entrenamiento durante el rodaje con él. Buenísimo, buenísimo. Parte, estamos conociendo parte que yo sé que esto no lo dijo en la radio, así que por eso le estamos preguntando este tipo de cuestiones también. Sí. Bueno, fuera de eso, mañana, ¿con qué se va a encontrar la gente cuando vaya justamente a ver a Jorge Román? No quiero escucharlo a Víctor, por favor, quiero escuchar a Jorge Román. No, no lo van a escuchar a Berto, no lo van a ver tampoco. No, no, por favor, no. ¿Con qué nos vamos a encontrar? ¿Con qué se va a encontrar la gente que en este momento dice, bueno, voy a ir, quiero participar, quiero estar presente? Y es trabajar delante de cámara, concretamente, que es muy distinto de trabajar para el teatro. Son códigos, espacios totalmente diferentes y eso suele ser un problema muy grande para aquel que de repente tiene una formación decididamente teatral, muy buena formación, muy buenos actores, pero que cuando van al set delante de cámara, el tiempo, el registro que se pide, etc., etc., es más de uno, es más, conozco historias de actores profesionales que nunca pudieron hacer ese paso. Nunca pudieron soportar la cámara a dos vueltas por ahí, porque además no es solo la cámara, siempre hay 5 o 10 personas dando vueltas, se cortan las escenas, se comienzan por las 15 en vez de las primeras, etc. Ese tipo de cosas. Bueno. Es un entrenamiento bien práctico.